Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer Y quien dice que no hemos llegado, si aquí estamos, el grupo completo, amanecer